En otra información, vamos a continuar con más noticias. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, recordó el asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, con motivo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recuerden que es un evento internacional, se conmemora en el día de mañana. Meloni, quien es la primera mujer en ocupar el más alto cargo de Italia, y solo la mención de la fecha a modo de homenaje durante el Consejo de Ministros. Escuchemos. La giornata internazionale para la eliminación de la violencia contra las mujeres. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea Generale de las Naciones Unidas ha instituido esta jornada y ha elegido la celebración el 25 de novembro, una data que recuerda el asesinato de Patria, Minerva, María Teresa, las tres fronteras Mirabal, que en el 1960 fueron sevizizadas y uccidas del régimen del dictador dominicano Rafael León y Dastruillo Molina. Los datos de las Naciones Unidas hablan claro y nos dicen que, en el largo de su vida, una mujer en tres ha subido abusos y violencia física o psicológica. Mañana se cumplirán 62 años del vil asesinato de las hermanas Mirabal y de su chofer Rufino de la Cruz, a manos de esbirros de la tiranía de Rafael León y Dastruillo Molina. Crímenes estos que marcaron, junto a otros errores y desaciertos, el final de la satrapía del régimen que se erigió sobre la nación dominicana durante 31 años. El 25 de noviembre fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un hecho que, amén de que ocurrió en República Dominicana, su repercusión ha ido mucho más allá. Y el mundo, hoy por hoy, les recuerda, no violencia contra las mujeres.